Muy buenos días nuevamente a todas y a todos. Bienvenidos sean al cuarto ciclo de charlas del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. El cuarto ciclo lleva por lema el uso de las fuentes históricas para la construcción del conocimiento desde otras disciplinas. En la mañana de hoy nos acompaña el doctor Noel Allende Goitia del colectivo de estudios musicales de Puerto Rico quien estará ofreciéndonos la charla titulada Música, imaginación histórica y la invención de una tradición musical. Notas y observaciones para una historia de las historias de la música en Puerto Rico entre 2015 a 2021. En nombre de la directora interina del Departamento de Historia del Centro de Investigaciones Históricas del Programa Arrogado de Historia de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, doctora Mayra Rosario Rutia. Le damos a todos y a todas las más cordiales bienvenidas. Ahora quisiera dejarlos a todos y a todas con la bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, la compañera Magaly Sintrón-Botler, quien hará la presentación formal de nuestro invitado. Compañera Magaly, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a los que no pude saludar al principio porque tuve que salir a atender un pequeño problema. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Hoy contamos con la participación del doctor Noel Allende Goitia, quien obtuvo una maestría en Artes con especialidad en Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras en 1992 y un doctorado en Música que incluye una concentración mayor o principal en composición musical y una menor o secundaria en Etnomusicología de Michigan State University en el año 2000. En la actualidad es un académico e investigador independiente. Además, es un investigador asociado del Colectivo de Estudios Musicales de Puerto Rico, CEMP, por sus siglas. El doctor Allende Goitia hace estudios e investigación en las áreas de Historia Social y Cultural de las Músicas de la Diáspora Africana en Puerto Rico y América Latina, Historia Intelectual de los Debates de Identidad en el Hemisferio Americano y Filosofía de la Música y la Cognición Musical. En 2018 publicó el libro Las Músicas de los Puerto Ricos, una breve introducción a su estudio y está por terminar un texto de Historia de la Enseñanza de la Música titulado La Reproducción Humana y Social de las Músicas en el Archipiélago Puerto Riqueño, un Prontuario Histórico. En cuanto a la charla que ofrecerá hoy, el doctor Allende señala que se trata de una conversación sobre el establecimiento de la historia de la música en Puerto Rico como disciplina académica y la historia de ésta como un mecanismo interno de autoreflexión teórica y práctica. La historia de la música como una de las áreas disciplinares de los estudios musicales puertorriqueños, EMP, hasta el momento ha tenido un desarrollo dispar. Por un lado, podemos contar desde 1915 hasta el momento alrededor de 10 trabajos en los que explícitamente se historia lo que él ha denominado el hacer musical en el archipiélago puertorriqueño. Sin embargo, por el otro lado, como también menciona en su libro Las Músicas de los Puerto Ricos, y cito, el trabajo de los investigadores puertorriqueños se hace dentro del contexto de la inexistencia de una escuela de investigación y estudios musicales nacional. En esta presentación se reflexiona sobre el cuerpo historiográfico creado entre 1915 y 2021. Además, informa y analizan los esfuerzos hechos y que están en marcha para establecer tanto la historia de la música en Puerto Rico como disciplina, como la reflexión historiográfica, la memoria histórica de esa forma de memoria histórica como parte integral y fundamental de esta. Ahora cedo la palabra al doctor Noel Allende Goitia. Muchas gracias Magali y gracias a Josué por esta invitación y por las amables palabras que han tenido para conmigo. Quiero reconocer la presencia de Ángel Quintero, una referencia obligada en los estudios musicales. Lo que voy a presentar hoy, realmente lo que quiero compartir son observaciones, preocupaciones y reflexiones con tres ejemplos de casos. Y obviamente conversar. Tanto en la historia como se discute en los departamentos de historia, pero que también se discute en los departamentos de musicología histórica en las universidades. El asunto de historiar, de crear un canon de una memoria, pues está basada en preocupaciones actuales. ¿Qué nos preocupa? Ya sea dentro del contexto de la academia o qué nos preocupa en términos de nuestra propia experiencia y que eso entonces detona unas preguntas y una curiosidad que entonces se trata de contestar con una investigación. Y por eso mi preocupación desde que estuve haciendo mi tesis de maestría era estudiar o confrontar la historia como un modo de construir memoria. Y en este caso, una memoria histórica de la música. Pero no como algo que ocurre fuera de la experiencia de la creación de una cultura musical, sino como parte integral de esa cultura musical que existe en ese momento. Así que, como digo en mi libro, las músicas de los puertos ricos, pues construir una memoria histórica de la música es parte de la cultura musical que se estudia. Y en ese aspecto me remonto a algo que había planteado originalmente en la tesis mía por la encendida calle Antillana, que está depositada en el centro. Me remonto a dos ideas claves que me han acompañado desde que las formulé en la tesis. Primero, que la historiografía musical no se debe tratar y se debe abordar como un estudio de la cultura musical y como una historia, parte de la historia intelectual y de las mentalidades en términos de la producción cultural en general. Y también, aunque digo un retorno a Michelle Bobel, eso es una frase de mi tesis, pero me he mantenido en la distinción que hace Michelle Bobel de lo que son las mentalidades. Entonces, eso aplicado a la historia de las historias de la música puertorriqueña, su famosa frase donde dice el estudio de las meditaciones y de las relaciones dialécticas entre las condiciones objetivas de vida de los hombres, de los seres humanos y la manera en que la cuentan y aún en que la viven. En ese aspecto, después de ese primer ejercicio de análisis de historia intelectual aplicado a las historias de la música, yo me quedé leyendo y releyendo el libro de Fernando Callejo, Música y Música puertorriqueñas. Obviamente, lo primero que a mí me impresionó fue el hecho de que el libro de Callejo era un libro que nunca se llamó la atención, se mencionaba, pero nunca se utilizó como un texto obligado en las clases de música de Puerto Rico, de historia de la música de Puerto Rico en el Conservatorio de Música. Lo que lo hace más interesante es que quien escribe el prólogo de la reedición de este texto en 1971 es a Mauri Beray, quien era el que daba la clase de música de Puerto Rico en el Conservatorio de Música. Y aparte de hacer un par de señalamientos y referencias, el libro nunca se discutía y el libro nunca se utilizaba como texto a discutir o analizar en el curso. Lo cual me llevó a pensar y aprovechar la oportunidad de que en el 2015 se cumplía 100 años de la publicación de ese libro. Y Ediciones Clara Luz y yo les propuse, y llegamos a un acuerdo, de entonces reeditar la edición original del 1915, pero en esta ocasión añadiendo de notas y esta publicación que pueden conseguir en Amazon tiene alrededor de unos 400 más anotaciones donde se realza el hecho de que música y músicos puertorriqueños no es una producción insularista donde se ensaya simplemente un recuento de eventos locales, sino que Fernando Callejo Ferrer lo escribe desde un punto de vista muy cosmopolita. Claro, está atado a una acustemología o una epistemología sonora donde él ata la producción de este libro al hecho de que él tiene que subvencionar los estudios de su hija en Milán, Italia, muy a pesar de que Margarita Callejo era una de unos cuantos músicos puertorriqueños que fueron subvencionadas por el gobierno español e inclusive por el norteamericano para estudiar fuera de Puerto Rico. Pero, ¿qué me atrajo? Me atrajo el hecho de que había unos objetivos claros. Él quería establecer un punto de comparación de si el arte musical en Puerto Rico había progresado o no había progresado. Claro, pueden leer mi ensayo de introducción, si él cumple su objetivo, es parte de ese estudio. Pero lo que me llama la atención es que el libro se hace combinando dos formas de crear una memoria. Primero, él trata de crear una memoria histórica. La primera parte del libro es tratar de establecer cómo la tradición musical puertorriqueña es claro, está atada a la colonización, conquista y ocupación del territorio de Borinquén por las fuerzas de los reinos de Castilla, León, Navarra y Aragón. Claro, él no lo presenta desde el punto de vista de colonial, él lo presenta desde el punto de vista de qué suerte. El catolicismo y la cultura peninsular crean las bases de una cultura musical. Sin embargo, a través de su libro hay un cambio donde él termina su relato histórico hasta el 1898, pero entonces cambia la naturaleza del texto y el texto se convierte en una crónica de su presente donde él habla de músicos y utiliza los recursos de otros músicos como Aristide Xavier, Trina Padilla de Sanz, Bralo de Uño Colón y otros. Él envía cartas recabando información a diferentes músicos e inclusive en ocasiones dice bueno, no tengo más información de fulano de tal porque no he recibido respuesta de mis cartas. Y es interesante porque entonces el libro de Fernando Callejo no solamente se convierte en un texto, en uno de los primeros textos que trata de historiar el hacer musical en Puerto Rico sino en una crónica de su presente, en una combinación de historia inmediata con crear una memoria de cómo nosotros debemos recordar e historiar el hacer musical en el archipiélago. Lo que llama la atención es el hecho de que cuando uno lee a Fernando Callejo fuera de los marcos insularistas uno se da cuenta que él está usando el pensamiento actual conservador pero hasta ese momento de la musicología francesa y española. es una referencia directa e inclusive hay unas discusiones estéticas a través de todo su texto que hace referencia directa a la obra de León Tolstoy sobre el arte de qué es el arte y esa idea de Tolstoy que hace un resumen de Kant y de Hegel en la visión estética de cómo debe apreciarse el arte en general y la música en específico Fernando Callejo las adopta completamente. Claro, eso nos abre un contexto porque entonces nos damos cuenta que el vocabulario que usa Callejo en su texto tiene unas consonancias con las discusiones y los escritos estéticos de Alejandro Tapia y Rivera en sus conferencias sobre estética y literatura cuando éste habla sobre música. Ahora, lo interesante es que estos textos no hacen referencia a ningún otro texto histórico para establecer una relación entre sobre qué tradición yo estoy montando este discurso que estoy escribiendo en música y músicas puertorriqueñas y esto es un hilo común en las siguientes historias de la música en Puerto Rico. María Luisa Muñoz, que hace su doctorado en el Teacher's College, su objetivo era realmente estudiar y traer a Puerto Rico lo que se llama el Music Education como se plantea en los Estados Unidos. Ella escribe una tesis en 1958 y de esa tesis es que escribe este libro. Cuando yo estaba haciendo mi tesis y me sentaba a conversar con Donald Thompson, quien fue mi lector, él siempre me decía bueno, si tienes oportunidad léete la tesis porque la tesis de María Luisa Muñoz es un trabajo muy diferente al texto que ella publica. Yo no tuve oportunidad de leer el texto de María Luisa Muñoz de su tesis hasta hace unos tres meses o cuatro meses atrás que alguien me hizo el favor de sacarla y de descargarla de la página del Teacher's College y es interesante porque el libro que se publica en la serie Puerto Rico, Realidad y Anhelo La Música en Puerto Rico, Panorama Histórico Cultural es un texto que responde al pie de la letra a las proposiciones que se cristalizan a las proposiciones que se cristalizan sobre la identidad puertorriqueña y cómo esa identidad puertorriqueña se manifiesta en acciones y obviamente la música es una de esas acciones y entonces vemos un texto de historia donde los primeros tres capítulos están basadas en describir la Santa Trinidad que compone la identidad puertorriqueña la indígena, la africana y la española y entonces después son los últimos capítulos el siglo XIX y el siglo XX los únicos que se describen como la música en el siglo XIX y la música en el siglo XX y eso cuadra muy bien con la propuesta creada en la década del 30 de una identidad puertorriqueña que nace en los albores del siglo XIX el siglo XIX es canonizado como un personaje histórico donde hay un antes y un después y cualquier reclamo de puertorriqueñidad o de identidad puertorriqueña que se haya establecido antes del 1800 pues simplemente no se discute, no se atiende pero sí después del siglo XIX y obviamente cuando se entra al capítulo XX pues sencillamente es una confirmación de todo lo que entonces el Partido Popular y las políticas públicas culturales que se establecen en la década al final de la década durante la década del 50 y principios del 60 crean la estructura de una cultura musical Diez años más adelante perdón, esta es la página de título de la tesis de María Elisa Muñoz y lo interesante es que en esta tesis ella no comienza estableciendo tres capítulos de las tres razas sino que entra a una discusión de cómo la música es un acto cultural y es parte de la cultura de la formación de un pueblo pero no entra en los detalles de esa trinidad racial como lo hace en su libro es un texto muy interesante porque obviamente como tesis al fin las referencias y notas al calce están mucho más completas una de las cosas que se me olvidó mencionar es que cuando usted lee el libro de María Elisa Muñoz Música de Puerto Rico un panorama cultural lo que uno nota es la escasez de referencia ella hace referencia pero nunca da la nota al calce o nunca da la ficha bibliográfica claro, entonces ahora si esta tesis tiene una mayor circulación pues entonces se puede dar cuenta e ir directamente a esos lugares y verá, ok ella se está sacando esto de esta referencia el próximo trabajo que tiene que ver con crear una historia general de la música de Puerto Rico la escribe el compositor Héctor Campos Parsey esto es un trabajo bien a largo plazo que él empieza a desarrollar en el contexto de la creación del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe obviamente cuando estaba en Casa Blanca y estaba germinando y el muy querido Ricardo Alegría tenía una injerencia mucho más directa en la política del centro en las clases y en el reclutamiento de estudiantes y Héctor Campos Parsey trabajó como uno de esos estudiantes y empieza a crear este proyecto que primero se publicó en Clásicos de Puerto Rico compartiendo un volumen con si no me equivoco con Deporte entonces está una sección de música y entonces la gran enciclopedia de Puerto Rico toma ese volumen y Campos Parsey lo amplía con fotos y con otros tipos de material de publicación de partituras etcétera etcétera y crea el volumen número 7 de la gran enciclopedia de Puerto Rico una de las contribuciones de este texto es que es el primer texto donde el escritor entiende que tiene que hablar y mencionar las músicas populares y las músicas comerciales que están ocurriendo hasta ese momento y en ese aspecto es muy rica la información iconográfica y la información de datos que él ofrece pero cuando uno estudia la estructura completa del volumen uno se da cuenta que él está ofreciendo una explicación más sofisticada que María Luisa Muñoz pero que sigue los mismos parámetros establecidos en la década del 30 de que la cultura musical puertorriqueña está anclada en tres influencias llamadas raciales pero que son realmente de diferentes comunidades pero que definitivamente es la cultura centroeuropea la que domina forma y enmarca el resto de las músicas un punto interesante es que porque lo voy a mencionar más adelante es que él mantiene o es uno de los que apuntaba la forma de recordar este el progreso y el consumo la producción y consumo de músicas estadounidenses como el one step el two step y obviamente más adelante el rock and roll y otros tipos de música como una injerencia extranjera este y nunca habla del desarrollo de una música popular en puerto rico como el desarrollo no de unos géneros musicales que aunque hayan sido este apropiados se desarrollan como productos criollos y vernáculos no pero y eso es uno de los de los puntos que este se cuestionan en el nuevo historial de la música ahora una obra yo encuentro desconocida pero que es una obra que es una de las primeras obras históricas o de historia de la música en puerto rico que problematiza este que se historia a partir de una problematización Katherine Dower Gold relacionada con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y también este usando el recurso de Donald Thompson como 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 director produce una obra muy interesante porque produce una obra con una gran cantidad de información bibliográfica pero ella planteándose bueno si Callejo y las historias y María Luisa Muñoz y Héctor Campos Parsi se plantean el hecho de que hubo un problema ¿no? de que hubo el cambio de soberanía tuvo un efecto detrimental sobre la actividad cultural en Puerto Rico ok ¿de dónde sacamos esa información? o sea ¿cuál es? ¿qué nos dicen las fuentes? o sea si nosotros vamos y hacemos una medida cualitativa y cuantitativa de cuáles eran las actividades culturales en el cambio de siglo vamos a ver vamos a ver si eso respalda o no respalda esa aseveración ¿no? claro ella lo que establece es que sencillamente no hubo una este un cambio sustancial o significativo en las actividades culturales en la producción musical en el empleo de músicos y en la creación de música vernácula y de una cultura musical de música de conciertos la que había este etcétera etcétera ¿no? este y es una obra a la cual se le hace muy poca referencia este en los estudios musicales claro este a partir de ella entonces que yo saco la idea para mi tesis de maestría donde entonces yo digo bueno pues si se prueba que no hubo un cambio sustancial y que no hubo una tal depresión o un este una disminución de la actividad cultural musical en Puerto Rico ¿por qué entonces los músicos construyen un discurso donde se hace énfasis en que hubo una pérdida ¿no? este Callejo y y Aristides Chavier eran especialmente Aristides Chavier donde él decía ¿no? lo que hemos ganado en civilización lo hemos perdido en cultura ¿no? y ellos eran bien claros explícitos y muy vocales a la hora de expresar este que había que había una que se había perdido algo y que el arte musical en Puerto Rico pues estaba en muy malas condiciones este ahora esa línea una de las cosas que hace Dauer obviamente incluir este la producción y la actividad de la música popular Pedro Maravés Vega un abogado ponceño se dedica desde la perspectiva de los coleccionistas de discos y música en Puerto Rico a escribir sobre la canción popular ¿no? y a pesar de que no viene de la disciplina de la historia es uno de esos ejemplos este y aunque no entra en conversación de ok ¿cuál ha sido la historia a la hora de historiar y crear una memoria de la música popular sí es claro en su libro Historia de la canción popular en Puerto Rico es claro en proponer que él lo está haciendo está historiando la música puertorriqueña desde el punto de vista de la dicotomía entre la música y la la música popular y la música considerado de concierto menciono este trabajo de William Cepeda que no es un libro de historia no es un trabajo de historia realmente es un excelente ejemplo de de investigación artística porque lo que el trabajo padece en términos de investigación histórica original es un excelente ejemplo de cómo un músico se sienta estudia estudia lo que está disponible sobre unas músicas existentes porque él los está utilizando como este material para su propuesta estética ¿no? lo mismo lo hace y lo ha estado haciendo Miguel Zenón y otros músicos puertorriqueños ahora algo que en el proceso de investigar desde mi tesis hasta el momento encuentro muy interesante es el trabajo de Donald Thompson y de Annie Figueroa de Thompson en preocuparse de que la investigación de la música en Puerto Rico tiene que tener un fondo documental y entonces desde su tesis que se llama Bibliografía anotada sobre la música en Puerto Rico Annie Figueroa de Thompson ¿no? crea la plataforma para entonces crear unos libros de referencia bibliográfica claro es todo un trabajo de bibliografía y referencia bibliográfica desde el punto de vista de artículos libros de textos todavía ese tipo de trabajo bibliográfico se tiene que hacer con las partituras actualmente el doctor Olmeda produjo una monografía en el centro de estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe donde él hace un ejercicio de informar cuáles son los fondos y qué contienen los fondos del área de música del archivo general yo tengo un trabajo no publicado que es una que es un catálogo comentado de el fondo Arístides de Chavier que se encuentra en el archivo histórico del Museo de Arte de Ponce Arístides de Chavier fue maestro de piano de Luis Aferré y entonces los hijos le entregan parte de cajas y documentos y partituras que están depositadas en el archivo histórico del el Museo de Arte y esto es importante porque una de las cosas que hay que hacer dentro de la historia de la música de Puerto Rico es introducirle una banda sonora pero una de las cosas que contribuye el libro de Music and Dancing Puerto Rico From the Age of Columbus to Modern Time es hacernos referencias a los periódicos que afortunadamente muchos de ellos ya están la Universidad de Puerto Rico con la Universidad del Congreso los ha digitalizado y entonces por lo menos se puede reconstruir el repertorio que las bandas de los regimientos las bandas de beneficencia y las bandas del municipio de San Juan tocaban en las retretas y uno entonces puede entonces historiar y hablar de un repertorio y un consumo de un repertorio por el público puertorriqueño esto me hizo pensar entonces ok ¿cómo entonces yo puedo hablar del desarrollo de una memoria histórica? y en mi libro La Música de los Puerto Ricos en una forma bien reducida yo establezco utilizando a dos modelos a Donald Thompson como siguiendo la tradición de Alejo de Fernando Callejo María Luisa Muñoz y Héctor Campos Parsi donde se hace una historia por músicos ¿no? y en el caso de Donald Thompson pues yo identifico que él desarrolla una forma rigorista de trabajar la historia de la música desde el campo disciplinario de los estudios musicales y entonces lo comparo con el trabajo de Ángel Ángel Quintero Rivera donde lo utilizo como un ejemplo de cómo en Puerto Rico personas de desde otras disciplinas ¿no? utilizan la música porque y eso es una tradición que se establece y lo pueden leer en mi libro de Margarita Alcumbanchero ¿no? donde hay una larga tradición de médicos abogados sociólogos literatos ¿no? que utilizan la música como un ejercicio de discutir y de desarrollar ideas en sus propias disciplinas el caso de Donald Thompson es lo más interesante y esto es un ensayo que no he podido terminar de escribir ¿no? él trabaja las áreas de la musicología histórica que se supone que todo historiador de la música trabaje ¿no? él hace historiografía crítica ¿no? su texto sobre Luis Morogochak su texto sobre el teatro la creación del teatro municipal y las revistas las crónicas de India revisitadas donde él va sobre momentos históricos y entonces él entra en un trabajo de bueno ¿qué dicen los documentos? ¿qué otros documentos nos sugieren? ¿qué podemos hablar con certeza y en qué momento tenemos que decir no sabemos nada de esto? ¿no? ¿no? este por ejemplo él en un trabajo del 2008 junto con Marta Moreno de Schwartz hace un estudio en los archivos de las fuerzas armadas norteamericanas para entonces establecer claramente ¿no? las fechas de entrada y las fechas de salida de músicos puertorriqueños en las bandas de los regimientos en Estados Unidos hace un trabajo sobre Dibetko hace un trabajo de antropología musical y es uno de los muy pocos trabajos hechos en Puerto Rico en 1971 un trabajo de campo para estudiar los constructores y la construcción de marímbulas en el oeste de Puerto Rico ¿no? él produce en 1981 hasta el momento el primer trabajo donde de análisis historiográfico donde él discute cómo se ha escrito sobre la música en Puerto Rico qué fuentes se han utilizado y cuáles son dando ejemplos de problematizaciones de falsas problematizaciones que han llevado a falsos reclamos y a cómo nosotros debemos entonces enfrentar las fuentes en una forma crítica es a partir entonces en el caso de Ángel Quintero él nos ofrece una muy buena idea de cómo las personas que vienen del área fuera de los estudios musicales pero que están interesadas en dilucidar problemas sociales a través de un análisis de las prácticas y del hacer musical entonces su obra desde 1988 en adelante cubre todas las áreas de clase social y producción musical su práctica performativa en cómo se ejecuta y la sinergia de esas actividades culturales cotidianas en las discusiones de las promesas de cruz de las promesas de reyes etcétera etcétera y entonces obviamente que van desde la religiosidad popular hasta el manejo del cuerpo en los bailes es a partir de esas dos tradiciones de quienes trabajan la música desde el punto de vista de otras disciplinas y quienes trabajan la música desde el punto de vista de la música sobre la cual yo he anclado mi trabajo obviamente de Margarita Alcumbanchero es un trabajo de historia social y cultural de la música en Puerto Rico basado en mi tesis y de ahí entonces salen mis preocupaciones como se manifiesta en el libro la música de los puertos ricos donde es el primer texto de historia de la música de Puerto Rico donde el primer capítulo es una discusión historiográfica de cómo se ha escrito y de cómo se ha escrito sobre la música en Puerto Rico qué tipo de problemas se han planteado cuáles han sido las preocupaciones del presente de esas personas y cómo eso no hay yo me estoy inventando una memoria de entonces crear una genealogía de cómo se ha escrito sobre la música en Puerto Rico los dos textos arriba la enseñanza de la música en Puerto Rico es un ejercicio siguiendo el ejemplo de mi maestro Donald Thompson con la preocupación de que las personas tengan acceso a documentación primaria y esas son transcripciones de textos y publicaciones de fotos de dominio público que ilustran la enseñanza y el tipo de enseñanza de música que se daba en Puerto Rico las músicas otras es una colección de ensayos donde se abarca todos esos mismos temas en publicaciones que hice en otras publicaciones pero eso me lleva al reto de que entonces en Puerto Rico los que trabajamos los estudios musicales tenemos el reto de construir este espacio disciplinario que dentro de ese campo de estudios musicales construir el campo de estudios históricos de la música en el archipiélago puertorriqueño y una hasta el momento en una forma bien somera y que podemos discutir vemos como hasta el momento estudios estrictamente históricos se hacen por músicos que se gradúan de departamentos de música perdón de historia o de humanidades por ejemplo Hugo René Viera Vargas se gradúa de la Universidad de Indiana de un doctorado en historia pero en este momento él es el especialista en las grabaciones de Mason con las cuales él trabajó en el archivo biblioteca de Indiana ayudó a su recatalogación y trabajó con los documentos de campo de Mason y es en base a esa documentación que él escribe su tesis de maestría de doctorado Pablo Luis Rivera este muy conocido gestor cultural de la bomba escribe obviamente en el centro de estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe los orígenes culturales y desarrollo de la bomba puertorriqueña y Linda Morales Muñoz es una bailadora activa de bomba criada en Nueva York y que vive en Puerto Rico y que problematizó el hecho de cómo en las comunidades de la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos hubo una transición donde la marca de identidad pública que desplegaban frente a los demás era la salsa y las músicas tropicales y cubanas y cómo en Chicago en Houston en Nueva York y en los seis boros de Nueva York la bomba y la plena se convierte en la nueva marca de identidad un trabajo excepcional desde el punto desde la perspectiva de los estudios musicales es un trabajo hecho en la universidad de Valladolid por Elian López Soba y es una de las historias más comprensivas hasta el momento donde se discute la transición de contradanza a danza en el Caribe en general que es un punto muy interesante pero entonces cómo esa perspectiva caribeña entonces nos ayuda a problematizar cómo esa transición se da en Puerto Rico desde los estudios musicales lo que encontramos son trabajos que aunque no son de historia de la música tienen un efecto a la hora por lo menos en mi trabajo de investigación han tenido efecto en la forma en que yo escribo sobre historia de diferentes tradiciones musicales Salvador Ferraras que trabaja en Canadá en 2005 produce un texto basado en trabajo de campo en los bombazos en Puerto Rico Jaime Ophir Calero otro etnomusicólogo que trabaja en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y Noraly Ruiz Caravaggio que es una bajista tiplista graduada de la Universidad de Kent en Ohio y produce en el 2015 una tesis sobre la tradición del cuadro son unos trabajos que tienen un impacto en la historiografía en el hacer historia de la música en Puerto Rico pero están hechos desde el punto de vista del trabajo de campo de la antropología musical claro está el trabajo de Errol Montes Pizarro que es un matemático todos lo conocen por su programa Rumba Africana pero que ha hecho una gran contribución con su libro Más Ramas que Raíces donde reintroduce la problematización de Puerto Rico no como una isla sino como un como un continente insular no que tiene conexiones de toma y daca y de intercambio cultural contemporáneo entre las prácticas afro puertorriqueñas y prácticas afro diaspóricas en Colombia y en el continente africano específicamente en el área de África occidental ahora esto para mí crea un proceso un desbalance disciplinario ¿no? y las personas que estudiaron conmigo bien de la maestría saben que yo hacía este tipo de reclamo ¿no? por un lado los que hemos estudiado historia que venimos de los estudios musicales hayamos tenido una un entrenamiento formal o por entorno entramos en los departamentos de historia aprendemos el vocabulario aprendemos las metodologías los marcos teóricos y la historia de la historia ¿no? como campo disciplinar sin embargo por el otro lado conozco muy pocos casos de personas de otras disciplinas que han reciprocado desde sus áreas de estudio el mismo acto cuando deciden estudiar la música como un campo como un campo de acción humana que ilumina su propia disciplina y ahí entra ¿no? todo el proyecto de defensa de la enseñanza de la música en Puerto Rico a nivel general ¿no? ¿por qué alguien en historia en sociología en antropología en literatura le interesa la música como un área de estudio pero entonces entrar a aprender sobre la mecánica de la música cómo funciona su melodía su armonía sus patrones rítmicos entonces se convierte en un conocimiento que o es esotérico o eso es allá para los músicos que son medios hippies etcétera etcétera pero no se convierte como yo he visto a personas que dicen bueno yo vengo de esta de X disciplina yo quiero estudiar esto como mínimo yo tengo que saber cómo se leen esos patrones rítmicos como mínimo yo voy a coger una clase aunque sea por YouTube de guitarra o de un instrumento porque yo quiero experimentar no pasar por la experiencia ¿no? de generar música eso hace como se mencionó en la introducción que esto sea un reto en sí mismo en los estudios musicales ¿no? porque por un lado somos un archipiélago en que existe una larga tradición de intelectuales puertorriqueños ¿no? que nos dedicamos a esto de estudiar la música humana en nuestro archipiélago sin embargo no existe una tradición disciplinaria en este momento cualquier músico puertorriqueño que quiera que quiera hacer un grado en historia de la música en musicología histórica o quiera estudiar musicología tiene que hacerlo fuera de Puerto Rico ¿no? y los intentos que yo he hecho y los intentos que hemos hecho otras personas de crear lazos disciplinares entre departamentos de historia y departamentos de música pues se han encontrado y se han estrellado contra las paredes de división disciplinar claro eso tiene que ver con presupuesto etcétera etcétera pero para avanzar el desarrollo de la creación de una escuela historiográfica de la música en Puerto Rico por ejemplo casos que problematizar yo discuto la danza puertorriqueña no como un género singular sino como un metagénero ¿no? mientras más uno estudia las partituras y las grabaciones de la danza puertorriqueña uno se da cuenta que las discusiones de la danza puertorriqueña que se dan en forma folclórica y académica en Puerto Rico hacen referencia a este tipo a este tipo de danza esa es la margarita de Manuel Gregorio Tavares ahora el problema con tener ese tipo de danza como el único género de danza que se practicaba y se consumía en Puerto Rico es el hecho de que la mayoría de la gente en Puerto Rico el pueblo consumía las danzas en otro tipo de conjuntos es una danza de Morel Campos tocada por el quinteto Borinco ahora 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 si notan el tumbado de esta danza es muy diferente ¿no? donde hay un mayor énfasis en la hemiola en los diferentes tipos de tresillos y obviamente hay otras danzas de piano que son festivas pero cuando se tocan en el conjunto de cuerdas el tumbado es diferente así que existían otros tipos de danzas más populacheras que eran para cantar y de dónde sale el himno nacional puertorriqueño o sea la melodía del himno nacional puertorriqueño en 1868 era una melodía que todos se sabían y por eso Lola Rodríguez de Tío con mucha confianza escribe un texto porque ella sabe que no va a haber problema de enseñarle la melodía a un pueblo que ya se sabe la melodía con otra letra pero existen danzas aguinaldos existen otros tipos de danzas romanzas y existe una danza de tradición oral que los músicos son de entrenamiento por entorno pero que es una danza muy compleja y que da pie a la canción criolla puertorriqueña es una danza que tiene una introducción porque el paseo se canta eso es una introducción normal no es un paseo paseo porque bella mujer me niegas tus amores haciéndome padecer si vaya a dormir y nada sabe primer merengue no así que eso es una conversación que podemos tener también está perdón ok el famoso debate del doble sentido palabras suezas y procases en las músicas puertorriqueñas aquí les voy a presentar dos plenas que es interesante fueron grabadas para 1928 1930 otra que es una canción muy interesante pero aquí se supone que yo hubiese podido subir pero no se escuchaba muy bien el doctor Viera Vargas y uno se puede conseguir estas transcripciones donde en grabaciones de Mason de 1915 uno escucha canciones donde hay una referencia a parte del cuerpo femenino en una forma bien soez y procas así que está el reto de crear la historia del uso del doble sentido y la palabra soez y procase en la música puertorriqueña por ejemplo tenemos dos plenas lamento Nueva Un Live Un Live Un Live Un Live A la 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 Cadena A la La Cadena La 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 Cadena a la cadena porque la casa se envenena esto es ah no me gusta el día fue la noche larga vuelta de la fechoría me gusta la noche y no me gusta el día fue la noche larga vuelta de la fechoría y esta próxima canción le va a dar este punto de convulsión a varias mujeres pero era una canción que se cantaba y era de dominio público en Puerto Rico gracias nunca mucho no y y la y Estoy ya bien convencido Ok, antes que alguien convulse Ahora, otro problema Está el asunto del jazz en Puerto Rico y el jazz puertorriqueño Este es un video que se enseña en el documental Jazz Film Donde se presenta la banda del 369 Regimiento afroamericano Y donde no se da ninguna otra explicación que no sea Que es una banda de afroamericanos tocando jazz En Francia Quiero que le presten mucha atención Al pietaje Que enseña al regimiento tocando música De ahí a los músicos, especialmente los trombonistas en el fondo Y los clarinetistas a la mano izquierda La parte de atrás Y en la mano izquierda Los clarinetistas Ok Ahora ¿Qué sabemos de este grupo? Claro Ya muchos de ustedes O una gran mayoría de puertorriqueños Conocen que más que casi la mitad De esa banda que ustedes estaban viendo En el pietaje Eran puertorriqueños Este dato No se incluye en ese documental ¿No? Y ahí está Entre los trombones Está Rafael Hernández Ahora Si se dan cuenta Toda la sección de clarinetes Era la sección de clarinetes De la banda municipal de San Juan O sea Toda la sección de clarinetes De esa banda Eran puertorriqueños Claro Podemos entrar en la conversación De bueno Pero ellos fueron allá Aprendieron a tocar Y que demuestran que los puertorriqueños Son increíbles Y aprenden rápido Pero cuando uno ve la prensa puertorriqueña Desde el 1897 Hasta el 1915 Uno se da cuenta Que Rafael Hernández Y todos esos músicos Desde niños Ya venían tocando Two Step One Step Two Step Y Cake Walk En Puerto Rico Inclusive Se crea Dentro del metagénero de la danza Se crea El metagénero El género De La danza Two Step Un paseo convencional Repita Repita Ahora Los merengues Son Two Step O sea Los puertorriqueños Que entraron a esa banda No entraron a aprender A tocar jazz desde cero Ya en Puerto Rico Se había domesticado El Two Step Y en las retretas Las bandas tocaban Pasodobles Two Step Y en ocasiones Tocaban danzas Two Step ¿Ok? Ahora El trabajo de crear Un ambiente disciplinar Ha costado mucho Yo he trabajado en él Y otros colegas Como Jaime Bofill Yanira Navarro Y otros Hemos trabajado Diligentemente En crear una escuela En interesar a los estudiantes En los estudios musicales Puerto Riqueños Porque los músicos Tenemos que intervenir Más directamente En la creación De la memoria Musical En Puerto Rico En la Universidad Interamericana De Puerto Rico Yo creé el Centro de Estudio Y Investigación De la Música Puerto Riqueña Que todavía está allí Logré Que se celebrara Un foro De estudios musicales Donde se reunirán Personas Como Pedro Maravés Vega Choco Quintero Don Cristóbal Ayala Y otros Incluyendo Estudiantes doctorales En aquel momento Estudiantes doctorales Que fueron a presentar Sus tesis Yo logré Que el Senado Académico De la Interamericana Recinto Metropolitana Creara la creación De De un menor En Antropología Y Historia De la Música La cual Graduamos Hasta Por lo menos Se graduaron Tres personas Con unas tecinas Chelsea Adorno Escribió Una tecina Bellísima Sobre La música Y la escena Trans En Santurce Jaime Bofill Creó el Instituto De Investigación Musical En Puerto Rico Y del Caribe En el Conservatorio Y hasta el momento Muy exitosamente Ha creado Y ha establecido El simposio De musicología Teoría Y etnomusicología El último trabajo Es un grupo De delincuentes Musicales Noralis Ruiz Hugo Viera Errol Montes Jaime Bofill Y este servidor Que hemos creado El colectivo De estudios musicales De Puerto Rico En este momento Estamos Trabajando En un proyecto De un libro De la serie Made in Puerto Rico Y es que Ha sido recibida La propuesta Ha sido recibida Muy positivamente Y esperamos Que nos lo aprueben Pero el asunto Nuestro objetivo Es crear Escuela Y motivar A estudiantes Y crear Este Un cuerpo De personas Que investiguen Esto Desde Los estudios Musicales Puerto Riqueños Así que Muchas gracias Por su atención Y su paciencia Y por favor Podemos conversar Muchísimas Gracias Al compañero Nolayende Por esta fabulosa Entretenida Y súper Súper Ilustrativa Conferencia Tenemos Algunas preguntas Del público En primer lugar Y en parte Ya la contestó La pregunta Pero preguntaron ¿Qué falta ¿Qué falta por hacer En términos historiográficos? ¿Qué áreas Épocas Personajes Faltan por trabajar? ¿Qué falta? Bueno Lo que yo llamo A mis estudiantes Yo les hablo De De boquetes historiográficos Por ejemplo Me alegra Que la profesora Mélida Muñoz Este aquí Con nosotros Porque Precisamente Uno De los trabajos Que ella Fue pionera Y otro profesor Que Me va a matar Porque no me acuerdo Un pianista Graduado Del conservatorio Por ejemplo Algo de que Donald Thompson Y yo Hablábamos mucho Es que por ejemplo Se habla de la danza Se habla de la música Portorriqueña De la música De conciertos Etcétera Etcétera Pero por ejemplo Nadie Puede hacer referencia A un estudio Donde se haya hecho Un estudio masivo Como se ha hecho En Brasil ¿No? Donde se alimenta Una computadora Y se hace un análisis De metadata O de big data Donde se dice Ok ¿Cuáles son los gestos musicales? Cuando hablamos De trecillos ¿Cuánto se usa? ¿Dónde se usa? ¿No? Eso es sin contar El asunto de Y cómo se bailaba ¿No? Es donde yo entro Y en el libro La música de los puertos ricos ¿No? Hablo de De hacer un análisis Intertextual Entre Una danza Y cómo Se construye El discurso De cómo se bailaba Este La danza Porque es un discurso El que se construye No es una descripción Fidedigna De cómo se bailaba Pero por ejemplo En este momento Toda discusión Por ejemplo Yo oigo gente Porque trabajé En un departamento De música popular No La música clásica Puertorriqueña Etcétera Bueno Pero es que Si tú te vas A los números ¿Cuántas personas Conocen Una pieza Sinfónica De Amaury Veray? Aunque sea Para criticarla Aunque sea Para decir Eso a mí No me gusta Pero que la crítica Sea hecha Desde el punto De vista Si yo me senté Y yo escuché La grabación Y yo escuché Esa pieza Ergo No me gusta ¿No? Este Las piezas De Aponte L.D. O sea Solamente Con Aponte L.D. Roberto Sierra O sea De compositores Vivos O sea Toda esa generación De Ramírez Amaury Veray Jack Delano Que Que le llaman Le insisten En llamarle La escuela Nacionalista Aunque no es La primera Escuela Nacionalista Este Las discusiones Mayormente Se hacen Sin bandas Sonoras Así que Hace falta Y es un trabajo Que el Conservatorio De Música Está haciendo Ahora De digitalización De las partituras En el archivo General Pero Por ejemplo No hay O sea Como yo convenzo No hay un departamento De musicología Donde yo le digo A un estudiante Doctoral Chévere Me encanta Este Hay que meterle mano A estas partituras Porque hay que crear Una base Monográfica O sea Hay muchas cosas Que yo tengo que hacer En el libro De historia De la música De Puerto Rico Donde tengo que decir Mira Esto es una hipótesis Porque no existe La base monográfica Para hacer la síntesis Este Así que Yo tengo Miles de ideas Yo sé que otros También tienen Miles de ideas Pero Esa Por ejemplo La iconografía musical O sea Solamente Con las fotos Que se pueden Eh Se pueden cultivar Y se pueden sacar De los periódicos Que ahora están Digitalizados El Puerto Rico Ilustrado O sea Cuando uno ve La cantidad De fotografías Uno dice Ok Yo mismo Tuve que decir Ok Yo tengo que reescribir Esto que yo pensaba Que ocurría en Puerto Rico Lo tengo que reescribir Porque las fotos De las actividades Me están hablando De otra cosa ¿No? En los periódicos Y en las fotos No había No había Seichurriado Que se tocara Sin bomba Güiro Y guitarra Ok Y bombas Relacionándose A cualquier tipo De tambor Que podía ser De un pandero Y hay una foto Foto Preciosa De un grupo De Aguadilla De 1920 Y algo Donde dice Conjunto De música brava Y está El triple Está La bordonúa Está el cuatro Está la guitarra Hay un pandero Así de grande Y un güiro ¿No? Entonces O cuando uno ve Grupos de plena De 1924 Y ve Ese tipo de fotos No se da cuenta Que los conjuntos O sea Que la cosa Ha cambiado Y entonces Muchas veces Incurrimos En lo que yo Discuto En un artículo Que se publicó En la revista Del centro Que se llama Topografía social Y cultural De la música Afro Puerto riqueña Donde hablo Del hiperbatón Histórico Muchas veces Hablamos Del pasado De la música Puerto riqueña Pero proyectando Nuestro presente Así un pasado Como si lo que ocurre En el presente Es una versión Más moderna De lo que ocurría En el pasado Entonces Tenemos que Añadirle Agencia A ese pasado Esas personas Eran creativas Ellos resolvían Los problemas Y era un Puerto Rico Diferente Al Puerto Rico En que nosotros Vivimos ahora Gracias profesor Tenemos aquí Otra pregunta De Darío Tejera Pregunta Del compañero ¿Qué puede decirme Respecto al nacionalismo Musical En Puerto Rico Y su papel En construir Un relato Imaginario Histórico Y en la invención De una producción Musical En el archivo De la boca Ok La pregunta Más obvia Digo La respuesta Más obvia A esa pregunta Tiene que ver Con el desarrollo De una ideología De identidad Puerto riqueña En la década Del 30 Y Esa ideología Especialmente Implantada Por el partido Popular A través De las agencias De gobierno Creada Desde el 1940 Hasta el 1962 Domina el discurso Y son precisamente Los que crean La noción De que es En la década Del 50 Que hay una Escuela nacionalista De música Claro Hablando De música De concierto Y allí Es donde Se canoniza A Mauri Beray Ramírez Campos Parsi Y a Jack Delano Que se lo robamos A Rusia Y Estados Unidos Y lo adoptamos Este Y como La escuela Nacionalista Pero Esa noción De escuela Nacionalista Es La noción De escuela Nacionalista Desarrollada En Europa Y especialmente En América Latina O sea Cuando ellos Piensan En escuela Nacionalista Ellos están Pensando En la escuela Nacionalista De música Mexicana Brasileña Chilena Que son Los El patrón A seguir Pero cuando Uno Descoloniza La noción De nacionalista Y descoloniza Y destrona La noción De identidad Puerto Riqueña Como que Es exclusiva Creación Del siglo XIX Uno se da cuenta Que por ejemplo Ángel López Cano Desentierra Un documento Interesantísimo Donde hay Unos Oficiales Españoles Peninsulares En Puerto Rico Quejándose De que Los locales Le están Comiendo Los dulces Le están Cogiendo Las posiciones Y os dicen Estos Puerto Riqueños O sea Ya para 1705 La palabra Puerto Riqueño Como alguien Que había nacido En Puerto Rico Era Conocida Claro Ellos no están Usando Estos Puerto Riqueños En una forma Bonita Ellos Están Diciendo Estos Puerto Riqueños Mulatos En su mayoría Se creen Que tienen Más derechos Que nosotros Y nosotros Nacimos En la península Así que Hay una forma De conocerse Como puertorriqueños Antes del siglo XIX Que la ideología De identidad Del 30 Anula Porque claro Hay que hacer Hay que hacer Presente De que somos Nosotros Los que creamos Esto ahora Si se rompe Con eso Uno se da cuenta Que por ejemplo Hay una escuela Nacionalista Expresada Que es Que es lo que Tabárez Morel Campos Riojo Valle O sea Todos estos músicos Que están Tocando danza Ellos seleccionan La danza Puerto Riqueña Que es un género Bailable Y populachero Y ellos Siguiendo el ejemplo De Chopin Y de otros músicos Incluyendo Isaac Albéniz Que esa es otra cosa Isaac Albéniz Gastó tiempo Tocó conciertos Y hanguió Con músicos Puerto Riqueños En Mayagüez En 1875 Lo que pasa Es que las biografías De Isaac Albéniz Dice Él se fue para el Caribe Y estuvo un tiempo En Cuba Pero él no estuvo En Cuba Él estuvo Con su hermana En Mayagüez Tocando música Y haciendo recitales Con músicos Puerto Riqueños Entonces Los músicos Puerto Riqueños Y también Siguiendo el ejemplo De Luis Boró Golchak Dicen Bueno Eso quiere decir Que nosotros Podemos utilizar Algo nuestro Como la mazurka Húngara Como la polonesa Polaca Como Isaac Albéniz Utilizaba Música De procesiones Y construía Música De conciertos Y entonces Esa es la danza Que termina Canonizándose Como el patrón Pero No era la única Pero sí Yo considero Y yo a mis estudiantes Les digo Esa fue una de las primeras Escuelas nacionalistas En Puerto Rico Cuando ellos entienden Que ellos tienen Que subir A la sala De concierto Como lo Lo hacen Otros pianistas Como lo hace Liszt Como lo hacen Sus propios Contemporáneos En Europa Y subir Ah ¿Qué es lo nuestro? Los seises Y la danza Y entonces Aparte de la danza Al final Del siglo XIX Se empiezan A producir Ese es otro Cuerpo De música Que es muy poco Estudiado Pero que yo he visto Que ocurre En las retretas Que se llaman Los aires del país O los popurrí Entonces Tabares Campos O sea No hubo compositor Puerto Riqueño Que no escribiese Unos aires del país ¿Qué quiere decir? En todas esas piezas A nivel académico Y de escritura musical Están las primeras Transcripciones De música De la calle De Puerto Rico De hecho En los aires populares De Tabares En el popurrí De Puerto Rico De Tabares Hay unas melodías Que la gente La escucha hoy día Y dice Ok Eso no es seis Eso no es Danza Eso no es ¿Qué es? Bueno Algo Que cuando la gente La escuchó Aplaudió Porque estaba tocando Una melodía Que el público Conocía O sea En los aires De Puerto Rico En los popurrí De aires De Puerto Rico Los compositores Incluían melodías Que el público Conocía ¿Y cómo sabemos Cómo podemos Confirmar eso? Luis Moró Gotchak Improvisa Sobre la melodía Si me dan pasteles O por lo menos Que nosotros la conocemos Como si me dan pasteles Que él no vino A poner en papel Hasta que estaba En Martinica Así que cuando Él tocó eso En Puerto Rico Él lo improvisó Y no solamente Lo improvisó En el momento Sino que las variaciones Mientras las iba tocando Eran improvisaciones Sobre el tema De si me dan pasteles Entonces Los puertorriqueños Lo que yo llamo La primera Una de las primeras Escuelas nacionalistas En Puerto Rico Comienzan A trabajar Con eso ¿Cuál será Nuestra nueva escuela Nacionalista? Pues ahí Todo el mundo Sacará los machetes Y nos entraremos Porque entonces Estará el debate De qué es puertorriqueño Qué no es puertorriqueño El reggaetón Usa solamente Tres teclas del piano El trap Pues ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias Profesor Tenemos otro comentario De Mari Rodríguez Pagan Siguiendo su observación Acerca de estudiosos De campos No musicales Que hacen trabajo Sobre música Y la importancia De dominar El vocabulario Del arte musical Pregunta La compañera ¿Qué libro O recursos De apoyo Recomienda Como punto de partida Para estudiantes De historia Que interesen Estudiar Problematizar Sobre una práctica Musical En Puerto Rico Ok La primera pregunta La primera parte La puedes repetir Porque pensé Que iba Sí Ella hace un planteamiento Primer Le paso una pregunta Ok El planteamiento Es el siguiente Siguiendo su observación Acerca de estudiosos De campos No musicales Que hacen trabajo Sobre música Y la importancia De dominar El vocabulario Del arte musical A partir de ahí Ella pregunta ¿Qué libro O recursos De apoyo Recomienda Como punto De partida Para estudiantes De historia Que interesen Estudiar Y problematizar Sobre alguna Práctica musical En Puerto Rico? Bueno Este Pues tienen Que familiarizarse Con los trabajos Que han producido Los antropólogos Musicales Puertoriqueños O sea Porque es un asunto De inmersión O sea Cuando yo empecé A hacer la maestría Y me di cuenta Que tenía que dominar Un vocabulario Y unos marcos Teóricos Este Yo lo que tuve que hacer Fue sentarme A leer Y hacer preguntas E inclusive Desarrollar Una conversación Con personas De otras disciplinas ¿No? Este Y con eso Yo tuve un entrenamiento Bellísimo En la Universidad De Puerto Rico Mientras hacía la maestría Porque tuve la suerte De crear Una ganga Con tres mujeres Maravillosas Laura Náter Margarita Flores Y Mabel Rodríguez Este Y ellas fueron Las primeras Que se sentaban Yo les tiraba Mis monsergas Y cuando ellas Me miraban con cara De realmente No sabemos De qué estás hablando Pues entonces Ok Este Por un lado Le tengo que explicar De qué carambola Estoy hablando En términos musicales Y segundo Este Me tengo que hacer entender ¿No? Este Pero eso fue algo Que yo asumí O sea De toda persona En sociología Periodismo Arqueología Arquitectura Lo que sea Que quiera Estudiar sobre música Lo que tiene que hacer es Sumergirse En la literatura ¿No? Este Que ya existe Y conversar Con La gente Que está haciendo Ese trabajo Tanto los que están Fuera de la música Como los que ya están Los que no están Los que están dentro De la música O sea Porque Cuando estoy distinguiendo De 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 Donde trabajamos Todos No estoy diciendo Que Uno de esos campos Tiene la primacía De la convulsión Es que Tiene que haber Una conversación Y entonces Y en una conversación Más ecuánime Y más Equitativa ¿No? Donde Todos tenemos Que compartir El trabajo De entender Al otro Pues si yo no entiendo ¿No? Él está en Túnez Ahora Él está en África Occidental Y él ha asumido La responsabilidad Del sentarse A aprender Instrumentos de cuerdas De África Occidental ¿No? Y empezó Empezó con el ukulele Este Etcétera Etcétera Y dice No es que yo no Yo no lo estoy haciendo Porque quiero ser músico Y ser el mejor concertista De ukulele O de este ¿De acuerdo? Es que Cuando yo hable de música Yo quiero Poder entender Ok Esto es lo que ocurre Cuando un músico Tiene que resolver El problema De que ejecuta Con su instrumento Y añado O sea Hay mucha gente Por ejemplo Brau tocaba piano Ostos Sabía piano Por ejemplo Mucha gente discute La filosofía de Nietzsche Sin escuchar Ninguna de sus composiciones Y Nietzsche Era un compositor O sea Él produjo música Él no produjo Dos o tres piezas Entonces ¿Qué ocurriría Si nosotros empezamos A discutir a Nietzsche A partir de un análisis De sus composiciones Para entonces entender Por qué él dijo Este Vivir sin música Es una equivocación Ah Pues entonces Entonces cuando yo Escucho la música de Nietzsche La cosa cambia ¿No? Entonces Claro A él no le tuvieron que decir Estudia música Era que Todo burgués europeo O toca Para el tiempo en que Se quejaba De las clases de piano Ya sabía tocar Una sonatina Este Así que era parte De la cultura Y mucho Se nos olvida De que muchas De las personas Este Atiles del valle Ostos Brau Y otros individuos Que hablaban Sobre la danza Por ejemplo Ostos Hace un análisis De la Sinfonía pastoral Y uno se da cuenta Que él no le está El análisis Que está haciendo No le está haciendo De que Ah es que me senté En los conciertos De Valvieri Y tuve tan Buena memoria Que me acuerdo De cómo le interpretaron No El individuo Hace referencia A que melodías Tocan los clarinetes Que melodías Tocan las violas Y que melodías Tocan Los violines No Este Pero O sea No creo Que haya contestado Muy bien Muchas gracias Un comentario De Aguila Rosa Muchas gracias Maestro José Rigao Comenta Que el pianista Que ha estudiado La estructura musical De la danza Es Félix Rivera Guzmán Este No Un comentario Pedro Marrero de Ríos Dice Excelente Muy importante Su señalamiento Y exhortación A escudriñar Y a investigar Alguien que no Tengo su nombre Dice Siempre se aprende Muchísimo contigo Puedes comentar Los avatares De la relación Entre composición musical Las letras Y los bailes Es una pregunta Y comenta Pues en las danzas Sabemos muy poco De quienes Compusieron las letras Entre las cuales Hubo muchas mujeres Por otro lado Hoy a veces Sabemos quienes Compusieron letras Pero no las músicas También está el fenómeno De los arreglistas Como casi Compostores Creo que esto El profesor Hugo Quintero Sí Sí ¿Verdad? Sí, sí Echuco Bueno Echuco Si quieres Preguntar directamente A Noel No sé si me entendió Bien la pregunta Está bien ¿No? Soy yo ¿Ya se oye? Sí Sí, sí Sí, no Siempre se aprende Muchísimo contigo Y como tú Ya señalas Hay muchas áreas Para nuevas Investigaciones Y una que Siempre me ha intrigado Es Entre esa relación Que casi siempre existe Entre música Baile Y letra Muchas veces No sabemos bien La relación Entre la música Y la letra Al punto de que Por muchos años Yo asumía Que la danza De Mora del Campo Pues era La letra Era de ellos De él Y después Pues fue que yo aprendí Que era de una tal Señora Arce Y sin embargo Nadie sabe De una señora Arce ¿Verdad? Entonces es como un campo Grande de investigación De por sí En la danza En las letras De la danza Pero además Me interesa Como sociólogo Especialmente Esa trayectoria De En ese momento Donde El que componía Las letras Casi no se conocía A la situación actual Donde es a la inversa Donde uno Muchas veces Sabe Por ejemplo Que tal cosa La escribió Tite Curet Y más o menos Él se inventaba Una música Pero realmente Ahí El que hacía La música Era más El arreglista Quería Por ejemplo Empezando De lo último Que dijiste Hacia atrás Es interesante Porque Uno de los Que es efímero Y por eso Es difícil De investigar Tite Curet Tite Curet Alonso Hacía algo Que muchos Compositores Como él Hacían Y es que Por ejemplo Él le podía A los que escribían Música A las arreglistas Mira la melodía Es esta Ok Pero aquí yo quiero Que la trompeta Haga O aquí yo quiero Que los trombones Entonces Claro El arreglista Parece como arreglista Pero el arreglista Nunca dijo Y esta línea De trombón Me la tatareó Ismael O me la tatareó Este El compositor No Tite Y Y esa Y esa unión Ese enlace Entre Y relación Estrecha Entre el músico De entrenamiento Formal Y de entrenamiento De entorno De que Pues yo soy músico Porque yo canto Y canto Y se me ocurren melodías Y Y las letras No Pues Precisamente Lo que tú acabas De mencionar Este hecho contemporáneo Donde Lo comercial Divide Fulano fue el que escribió La melodía Y fulano fue el que escribió El texto Eh No puede hacer Cometer el error De mirar al pasado Y pensar Que eso mismo Ocurría Eh Lo único que yo tengo Es Una Hipótesis Pero bien hipótesis Porque tiene que ver más con Cómo se va acumulando la evidencia Por ejemplo Alguien que produce Que da mucha evidencia De eso Él lee López En su libro En su libro Donde él hace referencia A periódicos De la A sectores de la Gaceta de Puerto Rico Etcétera Etcétera Donde se hace mención De que en los teatros Y en algunos lugares Cuando se estaba tocando X contradanza O X danza ¿No? Y aunque decía Contradanza Realmente era una danza Criolla Pues que la gente Allá arriba En la glorieta Donde metían a todo el mundo Se pasaban Cantando Con la melodía Cantando pues Canciones Y con letras medias Su vida ¿No? Este Y él lo que apunta Es que Y a mí me interesa Ese señalamiento De que entonces Tenemos que Ver la danza No en el producto final Que hemos tenido ¿No? El piano O la orquesta sinfónica Tocando la danza Y las muy pocas Que pues Tú y yo Etcétera Etcétera Sino que Es un metagénero Bien fluido Donde Una melodía Podías tener Una vida Como Mira la tocaron En la retreta O la tocaron En tal fiesta Y la bailamos Pero entonces La tocaron En este formato De cuerdas Etcétera Etcétera Y alguien cantó ¿No? Este Y Por ejemplo Hay una danza Que se ha transcrito Últimamente Manuel Olivieri Donde esté escrito Un tipo de coro Patira Pitatara El mismo Fernando Pitatara Pitatara El mismo Fernando Y está escrito el texto El mismo Fernando ¿No? ¿No? Entonces Eso hace que Entonces Ok Este Como yo he venido Hablando de la danza Hasta el momento Y qué evidencias Me dicen Que pues Tengo que empezar Como que a A variar De cómo lo hago Ahora Y esto es una referencia Bien Indirecta Cuando Fernando Callejo Insiste en su libro De que existían Unas danzas De cantaleta Pues al principio Como yo pensaba Bueno Pues todas las danzas Se tocan Y no se cantan Y no se hace otra cosa Pues yo decía Pues cantaleta De que cantaleta ¿No? Es bien populachera Y es bien repetitiva ¿No? Hasta que entonces Empiezo a leer Digo Ah espérate Es que de cantaleta También puede referirse De que pues Mira Son Canciones Populares Pero de todos modos El La observación Principal De Callejo Es Ese tipo de danza No debe sobrevivir Porque la que debe Sobrevivir Es la que imita A Tavares Y a Campos Eso quiere decir Que muy contrario A lo que pensamos De que las culturas Permanecen Etcétera Etcétera Hay momentos Donde ocurren Genocidios culturales Y desaparecen prácticas Porque Primero Algunas veces No por un Algo maligno De que alguien Está conspirando Para que algo Desaparezca Simplemente La generación Que entendía Que bailaba Que cantaba Eso Muere Y las nuevas Generaciones Que quedan No La única Referencia Es algo En el periódico O una investigación O un Abuelo Que dice Bueno yo me acuerdo Que mi abuela Hacía tal cosa Pero ya Como ha ocurrido Con los bailes De bámbula En En San Tomas Y en Santa Cruz ¿No? Así Pero Para mí La importancia De lo que tú señalas Es que Por ejemplo Regresando Al himno De Puerto Rico O sea Como tú bien Propusiste En La danza Poncilo Nacional O sea ¿Por qué Este género Bailable Y ahora Cantado Termina Convirtiéndose En marca De identidad? Bueno Por lo general En todos los países Que pasan Por un proceso De nacionalización Especialmente Con la idea Estado-nación Una de las cosas Que ocurre Es que El género musical Que acaba De convertirse En marca De identidad Ha tenido Unos avatares En todas Las clases sociales El merengue En República Dominicana Pues mira Trujillo En un momento Dijo Si vamos Al merengue Pero nos vamos Con este tipo De merengue No nos vamos Con cualquier merengue Así que Hubo un proceso De selección En Puerto Rico Yo entiendo Que ocurrió Lo mismo Con la danza Hubo un proceso Donde esas danzas Que se cantaban Y este Pues van Desapareciendo Porque Al igual Que la danza De Padilla De Alondras En el bosque Es una danza De tradición Oral O sea Si a Padilla Se le hubiese Ocurrido eso En el 1810 Nos hubiésemos Perdido O sea Tenemos la suerte De que Padilla Compone eso En un momento Donde el fonógrafo Logra registrar Alondras En el bosque Pero cuando uno Ve la biografía De Padilla O sea En Arecibo Él pertenecía A la gran cantidad De guitarristas Que eran guitarristas Porque estaban Tocando guitarra Desde que le pusieron Una guitarra En los brazos ¿No? Y desarrollaron Una maestría En el desarrollo De la guitarra Y cogen la danza Y la convierten En una canción Polifónica ¿No? Más polifónica De lo que la danza es Pero en términos Del texto ¿No? Y entonces uno ve Por para mí Hay una gran relación Entre ese tipo De danza Cantada Con contracanto Y aunque no son danzas Pero después Las otras canciones Y canciones criollas Que compone Pedro Flores El mismo Este Don Felo ¿No? Donde uno se da cuenta Que hay unas líneas Melódicas Extremadamente complejas Entonces uno se da cuenta Espérate Silvia Rezach Es parte De una tradición De De composición De canciones Y texto Que Pero Si es parte De esa problematización De De la danza Puerto Rican Que yo encuentro Que le enriquece Porque entonces Quiere decir Que lo que vemos En Morel Campos Y vemos en Tabares Es Una Una de las tantas Proposiciones estéticas Que se estaban dando En Puerto Rico Y que obviamente Le sirve muy bien A la clase gobernante El decir Pues no Es la danza Como Morel Campos Este Y Tabares La que tiene que Sobrevivir Y añadiendo Eso sería interesante Porque entonces Las competencias De danza En San Germán Y del Instituto De Cultura Este Habría que ver Si ellos van a permitir Que alguien Mande una danza Y tenga texto Muy bien Gracias Doctor Y doctor Quintero Estamos en los últimos minutos De la actividad Pero Nos quedan Dos preguntas Las que provienen La formula El joven Hendrik Manuel Stubbs Lugo Que se conecta Desde España Y dice Como individuo Interesado En la tradición Y cultura musical ¿Cuál es su visión Al respecto Del futuro De la música Boricua? Composición Ok Esa Esa pregunta Tiene que ver Precisamente Con el hecho De Pues La música Puertorriqueña Va a existir Mientras existan Puertorriqueños Y claro Parte De la De la cultura Musical Que vamos a producir Va a incluir La discusión De si Esa producción Es Puertorriqueña O no El reggaetón Lo ha desatado Yo me acuerdo Cuando llegué A Puerto Rico A trabajar Interamericana En el 2005 Y me encontré Con un pianista Puertorriqueño Que obviamente Radio Bemba Le había dicho Bueno Es que Allende Ha discutido En una forma Él ve En una forma Positiva Y discute El reggaetón Como música Puertorriqueña Y estábamos Nos encontramos Por casualidad En un sitio Y él se acercó A mí Porque no pudo Aguantar Y me dijo Bueno ¿Tú crees ¿Tú crees que El reggaetón Es música Puertorriqueña? Y yo Bueno Sí Y yo Pues A mí No me representa Porque si A mí me tiene que Gustar el reggaetón Pues yo no soy Puertorriqueño Bueno Bueno Es que primero A ti no te tiene que Gustar el reggaetón O sea Pero también Tienes que entender Que muchos Para muchos De tus estudiantes La danza No es marca De identidad O sea Cómo ellos Se identifican Como puertorriqueños En este momento No tiene Nada que ver Con un conocimiento Ni circunstancial Ni profundo Sobre la danza Puertorriqueña Y claro Estaba hablando Con un pianista Que había ganado Premios Porque había sometido Danzas A la competencia Del Instituto de Cultura Y había ganado El primer premio Este Digo Es un asunto De reconocer Que los puertorriqueños Hemos creado algo Y parte De esa discusión Parte de esa cultura Musical Que estamos creando Constantemente Incluye Toda la discusión Que vamos a tener Por ejemplo Gabriel Ríos Es un puertorriqueño Que tuve la suerte De ser Mi estudiante de coro En el Perpetuo Socorro Que se fue a Bélgica A estudiar Artes plásticas Es un artista plástico Muy competente Y muy bueno Pero a él le gustaba A tocar guitarra Él aprendió A tocar guitarra Con su padre Que de hecho Murió recientemente Este Y él Cantó en el coro Todo lo que salía En ese momento Le gustaba cantar Lo cantaba Con mí Frente a mí Y yo le daba Sugerencias Y lo discutíamos Etcétera Etcétera Pues el individuo Es Uno de los artistas Más populares En Bélgica Y hace entrevistas En flamenco Y hace videos Porque el individuo Parte de su Interés en artes plásticas Es el ser videógrafo Canta en español Canta en inglés Este Hace fusiones Este Vamos a empezar por ahí O sea Cuando nosotros Hagamos Una historia De Puerto Rico Que rompa Con la visión Insularista De que solamente Se hace música Puerto Riqueña En Puerto Rico Pues entonces Vamos a tener que incluir A esos Puerto Riqueños Globales Que han sentado Y han creado Cultura Por ejemplo A mis estudiantes Yo les hacía leer El libro La Marcha de los Jíbaros Cien años De músicos Puerto Riqueños Por el Mundo Cuando ellos Leían el capítulo De Cuba Todos Convulsaban Porque era La primera vez Que ellos Leían Un texto De dos Musicólogos Cubanos Que decían Que Mirta Silva Y Rafael Hernández Y Pedro Flores Eran Responsables De parte De la Cubanidad De la Música Cubana ¿Por qué? Porque parte De la visión Insularista Que hemos Desarrollado Es esta cosa Que a nosotros Todo nos Afecta Pero nosotros No afectamos A nadie No tenemos Influencia Sobre nadie Por ejemplo Un garaje Que no tiene Carro Yo tengo Un carro Y ella Me pedía Y yo Entraba El carro Y sacaba El carro O sea En En República Dominicana Existe Una plena Que los Puertorriqueños No nos Hemos Dedicado A estudiar Que lo Más Probable Tenga Conexiones Con la Plena Puertorriqueña Y que Mantiene Un Vocabulario Soes Y Procas Y mantiene Un vocabulario De doble Sentido Este Que la plena Puertorriqueña Va perdiendo Después de la De la década Del Del 30 No Especialmente Cuando se comienza A folclorizar Este Así que El futuro De la música Puertorriqueña Está en las Nuevas generaciones Que a partir De sus propias Como Mencioné al final No A partir de sus propias Preocupaciones De la temporalidad De su presente Van a hacer Nuevas propuestas Y vamos A ensartarnos En O sea Las discusiones Van a seguir Como parte De eso Yo En ese aspecto Peco De ser Optimista Yo creo Que van a haber Generaciones De puertorriqueños Como tú Y como otros Que ya están En España Estudiando Donde van a tener Un impacto En la música De los videojuegos Van a tener Un gran impacto En la música Del cine Como lo ha tenido Felicidades Luciano Y Raymond Torres Y otros compositores Angélica Negrón Y otros puertorriqueños Que nadie sabe Que están estudiando Música Porque ya no Hay que ir A un departamento De música Para aprender A hacer música Que van a salir Fuera de Puerto Rico Que se van a desarrollar Fuera de Puerto Rico Y van a venir Con nuevas Y fabulosas Propuestas musicales Muy bien Doctora Y nos queda Entonces La segunda parte Del planteamiento Y la pregunta De Henry Manuel Estudio Y dice Es de entender Que al momento De documentar La música puertorriqueña A lo largo De la historia Tiene un impacto Al momento De mirar adelante Con esto he dicho ¿Cuál es el balance Correcto Al momento De integrar Música folclórica Tradicional A nuevas composiciones? Bueno Ahí la palabra clave Es integrar Y en música Realmente Lo que se usa Es Fusión Fusionar Y lo que se llama En etnomusicología Fertilización cruzada Yo como compositor No voy a crear Nada fuera Del paradigma De las músicas Que he escuchado Si yo quiero escribir Algo distinto Yo tengo que forzarme A escuchar cosas diferentes Fuera De mi área De confort De sentirme seguro De cosas que retan Mi misma comprensión De qué es música Y en ese aspecto Por ejemplo Miguel Zenón Hace uno Un excelente trabajo Cuando él Y digo Y menciona a Miguel Zenón Como el Como el más que se ve No porque Es el único Que está solo Haciendo Ese trabajo Este Donde Él Cuando uno se siente Hablar con él Uno se da cuenta De que cuando Él dice Voy a trabajar Con los boleros Voy a trabajar Con los aguinaldos Voy a trabajar Con la plena Etcétera No es un ejercicio De pues voy a tocar Un jazz Y en algún momento Voy a citar Una melodía Que todo el mundo Conoce ¿No? Este Él hace un trabajo De lo que hoy día Se llama Investigación artística En música ¿No? Yo Entro Yo analizo Auditivamente ¿Qué es el bolero? ¿Cuáles son las inflexiones? Este Veo Escucho la voz Y claro En el caso De él Desde el jazz Todos los músicos Del jazz No hacen una distinción Entre un instrumento No vocal Y un instrumento vocal Para un trompetista Escuchar a Ella Fitzgerald Es tan importante Como escuchar A otro trompetista ¿No? Y en ese aspecto No tenemos escapatoria Si tú Si tú creas música La música que tú escuchas La música con que tú Te familiarizas La música que tú decides Que tú quieres Que tenga un impacto En tu creación musical Y la estudias Eso es lo que tú vas a crear ¿No? Y por eso Mi invitación a ti Y a toda la nueva generación De músicos puertorriqueños Es Escuchen la mayor cantidad De música puertorriqueña O de música Hecha por puertorriqueños O de música No hecha en Puerto Rico Que puedan ¿No? Porque así como un poeta Se nutre De las lecturas Los músicos Nos nutrimos De escuchar A otros músicos Hacer nuevas propuestas Estéticas Así que Los músicos puertorriqueños Siempre se van a Se van a preocupar Por No solamente Integrar Sino que Si ha estado integrado En su propio vocabulario Cuando creen Van Esa nueva creación Va a tener Cosas A través de Fertilización cruzada A través de La fusión musical De cualquier Vocabulario musical Este Vernáculo Que se haya aprendido Así que Adelante Cualquier idea Que tengas La puedes Compartir Y la podemos Conversar Fantástico Doctor Hasta aquí La sección De preguntas Y comentarios Y ahora A nombre Del centro De investigación Histórica De su directora Interina La doctora Mayra Rosario Rutia El personal De CIH Que tiene Su cargo Esta actividad Les agradecemos Al doctor Allende Allende Goitia Perdón Y a Todas Las personas Que nos han Acompañado Tanto Los de Puerto Los que están En Puerto Tóricos Como los que Se han Conectado Desde el Exterior Los que Han participado Previamente Los que Están En turno De espera Que hay Varios También Presentes Hoy Cuesta Que nos Alegra Muchísimo A usted Doctor Allende Por su Excelente Presentación Por haber Abierto El ciclo Por haber Dicho Que sí De inmediato En cuanto Nos comunicamos Con usted Ha sido Una Experiencia Gratificante Gracias A ustedes Muchísimas Gracias A todos Y a A mis Compañeros Del control Miriam Josué Por siempre Estar ahí Bueno Nos vemos La semana Próxima A la misma Hora Hasta luego Hasta luego Totes Nos vemos мы P عة Y